El Mendoza Hoy importa en Mendoza y en toda la Argentina el partido que la selección de Sampaoli disputará contra Croacia desde las 15 horas buscando el primer triunfo en el Mundial de Rusia 2018. La importancia para nosotros es que el mendocino Enzo Pérez estará por primera vez como titular y para todos los que lo quieran disfrutar no solo en la casa habrá tres fanfests en la provincia una en Luján, una en el Polideportivo Nicolino Loche en Guaymallén y en el Estadio Polimeni de las Heras también se juntarán los chicos de las escuelas del departamento para poder disfrutarlo. Gracias por ver el video.